Ángel menor, a lo intocable display, el que te penetra Camino Santo Así que seguimos con los Revis por la calle papá Llegó el menorcito pa' que sepa Fue me pa' torcido, puro mentiroso Yo me enamoré de una muchacha, el problema es cuando ella se emborracha Siempre lo dona por plata, ay pobre de esa muchacha ¿Dónde quedó el valor, mamá? Lo ha perdido Ay pobre de esa muchacha, siempre cuando ella se me emborracha Lo dona por plata, ¿dónde quedó ese valor? Óigame, mamá, óigame, mamá, respete usted misma Seguimos con los Revis pegados Seguimos con los Revis, mi gente, que eso va Que lea pa' mala, me salió más bandida que ya sabemos Esa lea lo da por plata, y ella se monta, es por plata Ella lo muestra, es por plata, todo lo da, es por plata No se da el valor Ella se enamora, es por la platica, no por ti A ella le gusta la plata, la plata, la plata, la plata, la plata Ya cállese, que le gusta la plata, pena Como güey Oye menor, la buena pa' ti Oye pa' la humildad ahí Como güey Y yo me enamoré de una mujer Ella solita se emborracha, ella le gusta en la baile Ella solita se me emborracha, ella me quiere llevar pa' su Para que yo le dé palmada, palmada El pastorcito que la maltrata, maltrata Oye pastorcito, la buena maní, tú sabes como es Oye Andrés Felipe, puro jome Barber, maní Alessandra Vergara, la buena, fuerte aprecio Oye Karol, saludame a Michael El Michael Samblista Adriana Martínez Oye Melis, Leiner Menor El de los flyers pegado, baby Y los pelas de la trece de las nieves Valentina Oye Héctor Yair, tú sabes que te llevo en la buena, mi hermano Angelina, la bendecida del Callejón Saluda a Makelli, más reconocida como la flaca Oye Kiko, y al pequeño Tribilín Oye Ronald Pichiche, la del Kevin Activa Oye Diego, y los seriecitos del puente Ustedes saben que son de los míos, papá lindo Oye Jefe Ramírez, la familia Ramírez pegay La buena, Rendy y la patrocita Oye Villacoto Oye Roserilla Suave Oye, pa' mis viejos Siempre la buena pa' ellos, la ayuda del corazón Pa' Bola, la vieja Y Luis el viejo, papá Saludando a la guanopandilla Los gamas altas Corre perra, corre Corre perra, corre Corre perra, corre